Si hubiera algo que pueda cambiar Primero que todo sería el estar De ti enamorado y haberte entregado lo mejor en mí Para así sonreír, agradeciendo al destino por ponerte ante mí Y aunque lo niegues, y aunque supliques Y aunque prometes tus labios ser fieles Ya nada sana, herida en mi alma Y aunque lo negues, y aunque supliques Y aunque lo jures por ti que me quieres Nada componer, la luz tiene el aire Nada componer, la luz tiene el aire Nada componer, la luz tiene el aire Nada componer, la luz tiene el aire